Salió una foto, ¿no?, de Calderón, en Madrid, porque allá viven. Yo siempre respeto mucho al pueblo español, lo respeto muchísimo, lo admiro. Al pueblo español, pero las autoridades de España son otra cosa. Y la monarquía también, con todo respeto, es otra cosa. Pero el pueblo español es ordinario, ¿no? Y como en todas partes, ¿no?, hay regiones, pero de las más conservadoras es Madrid. De España. Y ahí, ahí han ido a refugiarse, expresidentes, ¿no? Peña. Ahí está, es como la capital hispana de la derecha en el mundo. Como la sede, ¿no? Por ejemplo, de México están tres expresidentes. Allá está, este... Peña. El licenciado Peña, allá está Calderón. Salinas, que incluso pidieron su... Como una especie de nacionalidad, ¿crees que están? Por sus apellidos. Ah, sí, por los apellidos. Por la ascendencia. Por la ascendencia, sí. Este... Y... Este... Ahora me llamó la atención... Lo voy a decir porque si no... No se entera la gente. Fue la que estuvo aquí de jefa de gobierno, la señora... Sandra Cuevas. Fue a invitar a Calderón... Para formar un partido. Sí. ¿Esa es la única foto que tienes? Esa es la foto del tuit de... No, es que hay otra que... No. Esto es en Madrid. Es que si no... Este... La gente no se entera. Porque esto no sale en Televisa.